Y un pandita que contaba con 17, nada más 17 antecedentes, Pedro, señor bendito, fue asesinado en el centro de Guayaquil, estuvo inclusive en la lista de los más buscados del país. El sujeto estaba caminando para su casa cuando fue atacado por los sicarios. Edicastro Cabello, alias Pemba, recibió algunos disparos que acabaron con su vida. ¿Le dieron algunos tiros? Verdaderamente, yo no sé, recién llego y no me he enterado, recién me he enterado de lo que usted me dice que han matado a alguien, no sé. El oxiso registraba 17 procesos judiciales, estuvo en la lista de los más buscados. Él se fogó de la roca en el 2003 junto a 18 internos. También estuvo implicado en el crimen de una menor. ¿Se le preocupa el tema de la violencia? No va a ser, oigan, uno que ya tiene sus años, imagínense, uno tiene, yo tengo nietos, bisnietos, jóvenes que están creciendo. Y da pena ver cómo la juventud está desviándose del camino que no es. Víctima estuvo trabajando como guardaespaldas para un candidato a la alcaldía por el Cantón Naranjal. Dicen que los sicarios eran unos jóvenes, dicen. Moritos, en verdad yo no sé, repito, no sé la persona que ha pasado por aquí, en verdad que no sé. No, 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 no estaba al tanto, recién estaba a llegar, ya. Un caso que la Policía Nacional investiga. Jorge García, TC Televisión.